Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Bueno, Duany, estamos súper activos aquí en nuestro canal de YouTube, Manola y Music en la casa. Duany, te ves el show de Duany. Duany, cuéntame, ¿cómo es que va la baila? No, pero yo te veo a ti ya, a los boques, que se agarre. Ay, Dios mío, Manola, ¿y ese audio? ¿Y ese audio? ¿Y ese fondo, Manola? Vinimos diferente, la baila está súper chula. Y eso, Duany, que estamos en 80%, porque ahora le vamos a meter mano a la iluminación. Yo tengo iluminación, pero ya tenemos el audio, gracias papá Dios, tenemos el micercito, tenemos el brazo, tenemos el micrófono, ya tenemos la escenografía. Ya le vamos a meter mano a la luz, después de esto, que se agarre la gente. Bueno, ya hay que ir cuadrando, porque la gente quiere que nos sentemos juntos, los dos, en una cabina, ya hacer contenido. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir un día a la tuya, hacemos dos o tres contenidos. Exacto. Y hacemos dos o tres contenidos diferentes para cada plataforma. Eso es así, Duany. ¿Qué tenemos, dime? ¿Qué tenemos? Mira, tenemos todo, pero yo quiero, porque la gente nos está acabando de que nosotros nada más hacemos contenido para X persona y para X plataforma. Entonces, la gente no entiende que nosotros tenemos capacidad, ¿verdad? De analizar cualquier tema. Yo quiero que nosotros analicemos un videíto de una joven que salió embarazada en el barrio Cienfuegos. ¡Vamos, dale! Vamos a ver el video, vamos a ver el video, ¿verdad? Para luego nosotros comentarlo, entonces. Veamos el video. Estoy embarazada ya. Ah, ¿está embarazada? Ella está embarazada. Se la vengo a entregar a ella a través de usted. Ah, usted me la vino a traer a mí, pero... Sí, se la vine a traer a usted. ¿Y si yo le digo a usted que yo no puedo tenerla? Bueno, mire, ve lo que usted va a hacer con ella, porque yo no la puedo tener en mi casa. ¿Verdad? Yo soy una mujer enferma y soy sola. Ajá. ¿Qué más me va a decir? Que esté embarazada ahí, si se la vengo a traer. Ah, pues mire, yo le vengo a decir otra cosa, le voy a decir otra cosa. Yo voy a ir de salida ahora mío para el médico, que no me siento bien. Yo quiero que usted haga a esa muchacha y se la lleve. No puedo llevar a la familia. Bueno, mi amor, yo te lo dije aquí, tú ves como nosotros vivamos de estrecho, los dos, el viejo y yo, vivamos estrecho aquí, y nada más lo tenemos a él, gracias a papá Dios, y echamos para adelante con él, y no ayuda con nadie. Ahora es así que usted no me pueda brindar. Ahora que yo de la barriga chiquita, ahora es que tú tienes que más o menos, ¿qué te digo? Echar para adelante y date tranquila en tu casita. Oí, tapame. Por eso mismo, mire, yo necesito que usted me dé una ayuda, porque mi mamá es sola y ella no puede. Yo te la voy a dar, yo te la voy a dar, pero que yo te la voy a dar. ¿Y cómo usted me la va a dar? ¿Dándole el palo? Pablo, tú tengas. Es que nosotros no podemos. ¿Ustedes sí pueden? No, porque nosotros lo mantenemos a él, es un mantenido. Pero él más adelante puede trabajar, pero si ustedes me brindan la ayuda que yo necesito ahora. Le vamos a dar, oye viejo, le vamos a dar la ayuda, pero oye, ¿cómo le vamos a dar la ayuda? Le vamos a hacer una compra mensual, como podamos. Oí, de sin poder. No es igual, señora María, no es lo mismo. O sea, que tú quieres estar aquí adentro. ¿A ti te gusta cuánta calor? No, no es igual. Tú no sabes lo que tú no. Ahí vimos el video. Manolai, esa jovencita, como dieron ahí, ustedes vieron que está embarazada, ¿verdad? Sí, sí. Esa joven salió embarazada, Manolai, y la mamá parece que se la ha llevado a los padres del tipo. Pero tú te fijaste cómo los papás del tipo la rebotan. Incluso hasta dicen que el muchacho es un mantenido, Manolai. Manolai, dime algo de eso. Tú sabes, Duany, que uno ve este tipo de situaciones y yo la veo muy común en el barrio mío. Porque en el barrio mío salía la mayoría de mujeres embarazadas y eso era normal allá. Lo que yo quiero es que la gente entienda, que miren lo que hace usted tener muchachos adultos en la casa y que manteniéndolos y siendo vagos. Ahí lo culpable son los padres, Duany, que no criaron un muchacho que desde que tuvo mayoría de edad lo mandaron a trabajar y lo mandaron a fajar y a estudiar. Entonces se mira como una muchacha sale embarazada y oye lo que la doña dice, que ella es peor. Que yo le decía que se cuidara, pero no es que tú le decías, es que tú tienes que, en el momento de que ellos estuvieran saliendo, tú tenías que hablar a los padres de esa muchacha y decirle, el hijo mío es un vago. O bota a ese muchacho de la casa, porque un tipo que lo que esté preñando mujer y acostado en su casa, trayendo muchachos sin poder tenerlos. Eso está mal, está fuerte. Si tú escuchaste al papá cuando dice, él es un mantenido, eso es producto de lo que tú acabaste de decir, producto de los padres, de ambas partes. No le carguemos el dado al muchacho. No, 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 ahí también tiene parte la mamá de la muchacha, porque eso es falta de educación, de hogar, es falta de orientación. Claro, le puede pasar a cualquiera, es verdad, pero según lo que yo escucho, o sea, las expresiones, ahí lo que hay es un desconocimiento grande de ambas partes. Esa gente hay que orientarlo y orientar a los jóvenes, porque aquí no se está orientando a los jóvenes. Ahora dime tú, oye lo que dice la doña, y entonces, ¿qué yo voy a hacer? No, te mando una compra mensual. Oye, 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 qué sueño. Y cuando, y cuando para, sí, sí, para. Ahí no se está, oye, ahí no se está pensando en la criatura. Ella no está pensando que ella va a ser abuela. No, no, no. Ah, yo te mando una compra. O sea, que el muchacho ni siquiera, cuando nazca, va a ir a esa casa. Y te digo algo. ¿El qué? Cerrarlo ahí mismo de una vez. Cuando ese muchacho nazca, eso que tú lo ves hablando así, a la señora que compra, que aquí no caben, son los primeros que se van a llevar ese nieto para la casa. Sí. Se vuelven locos. Yo quiero, yo quiero tomarlo también para que los papás que ven a uno entiendan que los muchachos hay que educarlos sexualmente, de que se protejan, porque fue un niño, pero pudo haber sido algún tipo de enfermedad. Exacto. Entonces, tú tienes que educar a los muchachos en el aspecto sexual para que no tengan ningún tipo de inconveniente después. Después no se jodan, mi gente. Así mismo es. Manolay, seguimos probando tu audio que está bestial. Manolay, ¿qué hay en la farándula? Porque eso es lo de nosotros. Habla de farándula. Estoy... Te voy a dar una primicia. Te voy a dar una primicia. Sí, dime. No van los premios soberanos. Ya no, ya. Una primicia. Bien, me gustó ahí. Soltámoslo a los fotos. Te lo estoy diciendo ahí. No va a los premios soberanos. Hay un inconveniente full. La cervecería dijo, no va. Y no vamos a poner dinero. Acrobalte no tiene patrocinadores. Los patrocinadores dicen que el monto que le están colocando no es el correcto. Hablaron con guionistas y todo el mundo. Y los guionistas, el precio que eran, Acrobalte, como que lo bajaran. Ellos dijeron que no. Y los premios están frenados. Hasta este momento, Acrobalte dice que si los premios, el público no vota en una plataforma digital. Ellos no van a apoyar un premio si no está la juventud. Eso es lo que dice Acrobalte. Pero, ¿cuál es la vaina si todos los premios internacionales permiten que el público vote? O sea, ¿cuál es el marco? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que si eso pasa, Acrobalte no tiene sentido de ser Acrobalte. Pero, Manolay, pero perdón, no es que le van a dar la totalidad de los votos al público. Porque Acrobalte va a seguir siendo regida por los periodistas. Pero el problema está que por qué la gente no puede votar. Pero por qué no. Una cuota. Debe haber una cuota. O es que los premios entonces se venden. O es que los premios son cuadrados. Hay negocios, tú lo sabes. Pero que se puede. Oye, lo que pasa, Duane. En una de las reuniones, uno de los periodistas dice, si dejamos que el público vote, van a nominar a Toquicha. Y va a haber problemas. Porque van a estar nominando antivalores que nosotros no premiamos. Es que son dos cosas diferentes. El lío es que ellos son los que eligen los nominados. No el público. El público no va a elegir nominados. El público va a elegir ganadores. Oye, lo siguiente. Oye, ¿qué es lo que quiere Acrobalte? Él quiere la Presidente. Que se haga una lista de pre-nominado y que el público vote por los sub-nominados también. Ah, tú ves, ya ahí me retracto. Me le doy para atrás al casé. Porque entonces así se va a rabalizar a Acrobalte. Aunque, déjame decirte, en otros países, Calle 13 y gente como Toquicha son nominados. Son nominados. Hay que buscarle la vuelta. Hay que dejar también, quizá me contradigo, pero también hay que dejar ese doble moral. Porque hay mucha gente metida que es doble moral que juega. Vamos a estar claros. Tú sabes que lo que tú dices es una realidad. Le estaríamos dañando la gallina de oro, los huevos de oro a Acrobalte. Porque Acrobalte para nadie es un secreto que se lucra de eso. Y si ya no le permite ni siquiera nominar y premiar, ellos no tienen razón de estar. Pero sí te digo, sí te digo de que los premios están frisados. No van. Por eso tú no has visto nada de eso. Y yo creo que tampoco ya iban a tener impacto. Porque mucha gente ya le perdió el interés. Yo creo que esos premios hay que frenarlos. Y la misma presidenta tiene que tomar acción. Y ellos mismos tirar su propio premio. Premio Juventud Dominicana. Ya, se fue ahí, mami. Yo creo que sí, yo creo que sí. Estoy de acuerdo contigo. Manolai. Tengo otra primicia, pero no te va a gustar. Porque yo soy el rey de la primicia. Pero no me hable de otra plataforma. No, no. Lo que pasa es que es de la otra plataforma. Tengo que decirte. No, 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 no. No me hable. Está prohibido que hablemos de otra plataforma. No, no, pero yo no voy a mencionar el nombre. Yo voy a decir quién fue que la votaron de ahí. Dale. A mí hace peda la cancelaron del programa. Bien. Felicidades. Felicidades para esa plataforma. Vamos a cancelar. Bien. Felicidades para esa plataforma. Tú no quieres que desarrollemos ese tema. No, no. Yo no quiero que desarrollemos. No quiero. Está bien. Vamos a dejar eso tranquilo. Vamos a dejar eso tranquilo. Me lo está pidiendo. La gente de mi plataforma lo está pidiendo. Que dejemos eso tranquilo. Está bien. Mejor hablemos. ¿Cómo le está yendo al guay? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este muchacho en España? ¿Cómo que se llama? El que Santiago votó. El que estaba peleado. El urbano este, el de cabello verde. El cherry. El cherry. El cherry. El cherry está de culado en Europa lamentablemente. Pero mira, yo estoy viendo muchas noticias del guay. Mucha, mucha casa llena, mucha vaina. Pero, pero yo no veo nada, nada del cherry. El cherry. El cherry estuvo llamando y diciendo que se lo está llevando el diablo allá. ¿No está en el pasaje? Él estaba, el cobra, estaba cobrando de que 1,500 y ya van por 700 y 800 euros. Lamentable, lamentablemente el cherry no está en un buen momento. No está sonando. Mira, Duany, en el día de ayer se estrenó, hablando, concadenando, la misma situación. En el día de ayer se estrenó un documental de mi hermano, que es uno de los mejores productores de video del país. Tiraron un documental sobre la historia del dembow, que se la voy a buscar ahora. Ah, sí, sí. ¿Qué pasa? Él llamó al cherry en un momento y oye la respuesta del cherry. Que él, déjame yo ponérselo en audio, porque tengo un programa y no es bueno que nosotros pongamos imágenes de ese programa. Pero yo se lo voy a poner en el, cuando mi hermano dice, oigan lo que dice, oigan lo que dice. ¿Qué dice? Diablo. O a lo poco te dijo que lo diga. Ay, no sé, yo no soy de vocero. Por bien, y le dijo, ¿tú te acuerdas cuando yo estaba en Deleo? Que te llamé por cámara y te dije, estoy entrevistando a Leo, baja para acá, para hacer la entrevista tuya. Y me dijo, yo estoy con una chica. Tú sabes que en nuestro programa Tuvera Leo, él estaba, él estaba de invitado, el amigo mío, que hace videos, Rodrigo Phil, que es uno de los más duros haciendo videos del país. Él fue el que hizo el documental para la gente de Google y de Amazon Prime y todo eso, que lo van a poner ahí. Sí, ¿qué pasa? Él llamó al Cher y el Cher le dijo, yo no estoy para eso, yo ando con una tipa aquí mangando. Entonces, cuando una persona rechaza salir en Amazon Prime por estar mangando con una tipa, tiene problemas mentales. Pero claro, pero ¿por qué tú crees que Santiago le sacó los pies? ¿Fue por loco? No fue por más nada. Y qué pena, qué pena. Le está yendo bien al Gua, estoy viendo videíto bueno. El tipo, el tipo está rompiendo allá, el Gua está en su mejor momento y está matando. Él sale, él sale, señores, mirenlo aquí, se llama La Cuna del Dembow. Vaya a YouTube, el que le gusta, el que le gusta empaparse y documentarse de esto, vayan a La Cuna del Dembow. Este super, está en YouTube y en Amazon también, para que ustedes vean la historia del Dembow. Y Rochi está matando la liga, señores. Rochi está a capacidad. Ayer se quedaron muchísimas personas fuera de la discoteca. Y qué bueno por el Gua, y el Gua es inteligente, Duani. Mira lo que él hizo, él se fue para allá, pero dejó a Honguito chismeando aquí. Eso mantiene el nombre de Rochi prendido. Como debe ser. Además, eso, exacto. Pero Manolay, esa es la idea. Sí, sí, sí. ¿Y qué tú crees que a Honguito no se lo llevaron? ¿Por qué? Esa es la idea. Que Honguito haga lo que está haciendo y mantener al Gua allá arriba prendido. Vamos con efecto ahí. Vamos, estamos dando la para. Manolay, mira Manolay. ¿Qué es lo que está pasando con Yailin, que no está pegando una? Es cierto que Anuel y Karolyi se juntaron. Es cierto que una vez más está involucrada en un asunto de pago. Y es verdad que Yailin es mala paga, loco. Tú sabes qué pasó con Yailin, loco. Yailin hicieron uno vestido para la asesora de imagen. Que es dominicana también. Dijo que ella le prestó unos vestidos. Se los vendió. Después ella dijo, pues devuélvanme los vestidos. Y no se lo han dado. Se quedaron con los vestidos. No le pagaron los vestidos. Y ella ha intentado cobrarle de todas maneras. Ellos no le cogen la llamada. Los managers no cogen la llamada. Ella se cansó, lo tiró para adelante. Y también nosotros nos unimos a la causa. Páguenlo que ustedes cojan. Ustedes no saben con el sacrificio que la gente hace. Pero yo entendí, yo entendí, no sé si estoy equivocado, que fue como que ellos apartaron los vestidos. Nunca lo buscaron, pero ya ellos pidieron el vestido. O sea, hay que pagarlo como quiera, aunque no se lleven la mercancía. Como quiera que sea, usted tiene que pagar un dinero porque usted mandó a hacer un trabajo. Y la parte de Anuel, hay un rumor fuerte de que Anuel está separado de ella, de que está con una influencia colombiana. Pero y no es que con Karol G. Pero inventaron ahora con Karol G porque el Karol G desbloqueó la foto en Twitter de él con ella. Y ella puso un mensaje. Ella le respondió a una seguidora diciendo de que eso pasó y esa es su historia. Y que ella no tiene que borrar la foto porque esos momentos que ella vivió y que ella le gusta recordar esos momentos. Ellos no están juntos, pero tú sabes, Duany, que los equipos de trabajo son muy cercanos. Esta gente lo que están es sacándole partida al sonido para ellos poder también lucrarse. Y esa es la única forma que están sonando. Porque mira, Anuel tira un tema, no se le pegó. Viene una producción que Yarlín sale y tampoco se le pegó. Tiraron un tema con toquichas, se desculó. Entonces la única forma de tú mantenerte en la palestra pública es que tú creas este tipo de noticias. Eso es así, eso es así. Como quieres tú, beneficiarte haciendo coño, vaina barata con Santiago Matea. Eso es lo que tú quieres, hacer vainita barata. Aquí ya tengo que... Manuela, ¿y te lo estás preocupado? Estoy preocupado, mano. Te voy a comprar goma de camión, rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión, para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. Loco, esa es la mujer mía. Que también te puse la goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de goma. Pero Manuela, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte. Yo quiero goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de goma.